El seleccionado argentino de rugby se reunió temprano ayer en el anexo del San Isidro Club tras dos días de descanso para continuar con la preparación con vistas al Personal Rugby Championship 2012. Los Pumas se preparan para el evento rugbystico del año, un torneo top que jugarán contra los tres equipos más grandes del hemisferio sur. Y para llegar afinados a esa importante competencia, donde el debut será el 18 de agosto ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo, el team argentino jugará dos amistosos contra el Stade de France, uno de los equipos más populares de Francia y que cuenta con argentinos en el plantel. Los cotejos serán el 4 y el 10 de agosto en Vélez y Colón de Santa Fe, respectivamente.